Costarricenses, les saludo a Celi Muguido del Movimiento Rescate Nacional. Ayer hizo ocho días, vimos la directriz de suspender los puntos de encuentro ciudadano para salir el lunes pasado a la gran manifestación en San José. Posteriormente, el día jueves, en una asamblea de más de 200 delegados de todo el país, casi que por unanimidad, se acordó y se ratificó que no haremos más encuentros ciudadanos que ya sea una etapa superada, ahora vamos con nuevas estrategias. Tenemos que lamentar mucho que el señor Ocar Campos, diputado 58, que no representa, que no es parte del Movimiento Rescate Nacional, aunque ha estado colaborando en algunas oportunidades, salga ahora desconociendo el acuerdo de la gran asamblea del Movimiento Rescate Nacional y diciendo que va para la calle de nuevo con 1.500 personas, 150 bloqueos y otra serie de amenazas cuando eso está descartado. Si de hacerlo, que asuma la responsabilidad, no es parte de la propuesta nueva de la nueva estrategia del Movimiento Rescate Nacional. Por otra parte, quiero informar, por ahí anda un video montado, que supuestamente lo hice yo, obviamente que hay palabras mías, pero, un audio, perdón, un audio, pero realmente se ve que está montado y quieren confundir. Vamos para adelante, seguimos organizando, seguimos ahogando por el diálogo, por la paz y seguimos avanzando con muchas organizaciones que crece y crece cada vez más. Esa es la meta. Evitemos la confrontación, evitemos seguir que sigan agrediendo a las juventudes, a las mujeres, a los campesinos, en fin, a la ciudadanía. La meta de ahora es paz, es diálogo, es negociación y es salir adelante con esta Costa Rica que se está hundiendo. Vamos para adelante, vamos con calma. Saludes a todos.